En San Lucas 16 Dicen que un rico murió y despertó en el infierno Pues lo que ahí lo llevó no fue su mucho dinero Es que se fue de este mundo sin perdón del Dios eterno Ya en las llamas del infierno comenzó a ser oración Oración fuera de tiempo ya no había más solución Qué terrible sufrimiento es morir sin salvación Muchos que me están oyendo así les puede pasar Que se van a ir al infierno y ahí empezarán a orar Oración fuera de tiempo se fue la oportunidad Si sientes que Dios te llama Mira yo te invito a orar Pues Jesucristo te ama Y Él murió en tu lugar Dile Señor limpia mi alma Que al cielo yo quiero entrar Cual Moisés voy viajando por llegar a ganar Hoy cruzando el desierto de esta vida fugaz Ya casi en la frontera yo puedo divisar De todas las riquezas que mi Cristo dará De la tierra preciosa que fluye leche y miel Es el reino de Cristo una gloria sin par Más mi anhelo constante no será divisar Es llegar a su gloria y Él me hará descansar Cual hambriento y sediento Cual hambriento y sediento en esta vida he vagado De aquel amor eterno que mi Cristo nos da Y las luchas y pruebas no han sido suficientes Para quitar el gozo de mi Cristo he de hallar De la tierra preciosa que fluye leche y miel Es el reino de Cristo una gloria sin par Es el reino de Cristo una gloria sin par Cual hambriento y sediento en esta vida he vagado De aquel amor eterno que mi Cristo nos da Y las luchas y pruebas no han sido suficientes Para quitar el gozo de mi Cristo he de hallar Cual hambriento y sediento en esta vida he vagado Si tú te sientes muy seguro de tu vida Tendrá que ser mi Jesucristo el que reina Tiene que ser muy poderoso el que te cuida De autoridad el que te brinda vida eterna Si has esperado en alguien que nunca verás ¿Por qué no buscas al que vive para amarte? Ahora mismo su presencia sentirás Él ha vencido para venir a salvarte Tiene que ser alguien que siempre ha vencido Tiene que ser alguien que nunca perderás Tendrá que ser el que ha comprado tu vida Y allá en la cruz dijo consumado está Si has esperado en alguien que nunca verás ¿Por qué no buscas al que no buscas al que vive para amarte? Ahora mismo su presencia sentirás Él ha vencido para amarte Él ha vencido para venir a salvarte Tiene que ser alguien que siempre ha vencido Tiene que ser alguien que nunca perderás Tendrá que ser el que ha comprado tu vida Y allá en la cruz dijo consumado está Tendrá que ser alguien que nunca perderás Tendrá que ser alguien que nunca perderás Tendrá que ser alguien que siempre ha vencido Maravilloso es tu nombre Jesucristo Maravillosas son tus obras oh Jehová Solo en tu nombre se encuentra la vida eterna Es tu palabra el camino y la verdad Desde mi infancia conocí muchos caminos Que me decían me llevaban hacia ti Ahora sé que solo tú eres el divino Y omnipotente Dios que un día murió por mí El Dios de dioses, el Dios del universo Cuán grandes son tus obras oh Jehová De tu presencia esperaré tus bendiciones Y en Jesucristo mi alma te bendecirá Hay un lugar preparado para mi alma En la presencia de mi Cristo el Salvador Cuando a naciones mi hombre llame a su presencia No habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor El Dios de dioses, el Dios del universo Cuán grandes son tus obras oh Jehová De tu presencia esperaré tus bendiciones Y en Jesucristo mi alma te bendecirá En Jesucristo mi alma no te bendecirá Por tu misericordia es que vivo Señor Por tu misericordia siendo yo un pecador Por la misericordia que tuviste para mi Por tu misericordia sin tu misericordia Que sería yo sin ti Cuando tu me encontraste te entregué el corazón Mi lamento cambiaste por tu gozo Señor Por tu misericordia sé que tu me salvarás Por tu misericordia yo sé que aún del polvo Tu me levantarás Me puse yo a pensar lo que quería decir Por tu misericordia Lo mejor de esta vida que reciba de ti Será misericordia Si es tu misericordia La que me salve a mi Por tu misericordia Por tu misericordia Sin tu misericordia Que sería yo sin ti Cuando tu me encontraste Cuando tu me encontraste Mi lamento cambiaste Mi lamento cambiaste Por tu gozo Señor Por tu misericordia Sé que tu me salvarás Por tu misericordia Yo sé que aún del polvo Yo sé que aún del polvo Tú me levantarás Me puse yo a pensar lo que quería decir Por tu misericordia Lo mejor de esta vida Que reciba de ti Que reciba de ti Será misericordia Si es tu misericordia La que me salve a mi Por tu misericordia Sin tu misericordia Sin tu misericordia Que sería yo sin ti Sigo peleando la lucha Seguro me siento Si no dejo a Jesucristo La voy a ganar Hasta heredar las mansiones Que hay allá en el cielo Mi Jesucristo Mi Jesucristo el Señor Nos fue a preparar A ese lugar donde voy No habrá más tristeza A ese lugar donde voy No habrá más dolor Todo será gozo y paz Allá en el cielo Que Jesucristo Que Jesucristo nos da No más por amor Yo reconozco que soy Solo un peregrino Que va buscando otra patria Que es la celestial Yo reconozco que soy Solo un misionero Que va peleando la lucha Y la quiero ganar Vivo sufriendo la afrenta De ser un cristiano Llamándome hijo de Dios Indigno de ser Me va cubriendo la sangre De mi Jesucristo Y si Él me ayuda Seguro que estoy de vencer No más por amor Llevo mis pecados No más por amor Mis culpas llevo Todo pagó mi Jesús En ese calvario Vino y se hizo pecado No más por amor Había un hombre que conocía Que Cristo era enviado de salvación Aunque no tuvo fe para recibirle Pero por las obras de Jesús creyó La Biblia dice que el que reciba No más por amor A Cristo el Hijo de Dios Te salvará Él te perdona de tus pecados Te juro y tu hija del Padre Celestial Si quieres renacer como Nicodemo Tienes que tomar una decisión Quieres escapar del tormento eterno Recibe a Cristo en tu corazón La Biblia dice que el que reciba La Biblia dice que el que reciba Quieres renacer como Nicodemo Quieres escapar del tormento eterno Recibe a Cristo en tu corazón Música 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 Mucho sufrir y lamento Habrá en esta tierra Con grande tribulación Con grande tribulación Música Música Para los que se quedaron Que no aceptaron la salvación Música Solo lamento de muerte Habrá donde quiera Habrá donde quiera De sufrimiento y dolor Música Es la vida que le espera A toda esa gente En esa vida sin Dios Música Empezará el sufrimiento Con días de lamento Tortura y dolor Tortura y dolor Música Tendrá que ofrecer su vida A precio de sangre El que quiera ver a Dios Música 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 Toda la iglesia de Cristo Después del suceso En su presencia estará Música Cuando en todas las naciones Cuando en todas las naciones Las persecuciones Se levantarán Música Por la gracia salvadora Que Cristo está dando Tendré salvación Música Música En el rapto de la iglesia Seré levantado No veré tribulación Música Empezará el sufrimiento Con días de lamento Con días de lamento Tortura y dolor Música Música Tendrá que ofrecer su vida A precio de sangre El que quiera ver a Dios Música 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 Cuando aparezca mi Cristo en las nubes Y que Dios se ha transformado Música Diré con gozo que vive el eterno Mi sufrimiento ha pasado Música Música Me gozaré en su presencia en el cielo Y olvidaré mis dolores Música Música Ya no habrá pruebas Ni luchas Ni llanto Tristezas Ni tentaciones Música Música Solo hay delicias En Dios para siempre Y toda lágrima Él enjugará Música A su pueblo redimido Mi hermano Que en gloria eterna Estará Música 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 Si es que tú anhelas Morada en el cielo Es tiempo que te prepares Música Invita a Cristo que more en tu vida Tu corazón dale al Padre Música Música Solo hay delicias En Dios para siempre Y toda lágrima Él enjugará Música Música A su pueblo redimido Mi hermano En gloria eterna Música 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 Cuantas veces He dicho que tú amas Dios eterno A todo hombre pecador Música Que das la vida También la salvación Música Música Solo digo Lo que hiciste en mi vida Música Que me salvaste Perdido andaba yo Música Que me amaste Y quitaste la amargura Música Y el pecado Que había en mi corazón Música Música Pero Señor Pero Señor Pero Señor Que diera yo Que diera yo Por pagarte tan grande salvación Cristo Jesús Cristo Jesús Gracias te doy Gracias te doy Fuiste el precio de la reconciliación Música Música Solo digo Lo que hiciste en mi vida Que me salvaste Perdido andaba yo Que me amaste Y quitaste la amargura Y el pecado Que había en mi corazón Música Música Pero Señor Pero Señor Que diera yo Que diera yo Por pagarte tan grande salvación Cristo Jesús Cristo Jesús Gracias te doy Gracias te doy Fuiste el precio de la reconciliación Música 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 Música